Hola a todos, mi nombre es Ale Turgó, soy crítico de cine y hace ya muchos años que vivo y respiro a 24 fotogramas por segundo. Por eso quería invitarlos a que conozcan mi canal, Hoy sale cine. En el canal todas las semanas hablo de estrenos, hago reviews, hago críticas, también hablamos de clásicos, hacemos rankings, cualquier cosa que también ustedes me propongan para analizar. Hasta la peor película puede ser la mejor película para hablar un rato, así que suscríbanse, los espero.